Bien, en este vídeo vamos a aprender a utilizar el entorno de programación del PLC de laboratorio. El entorno de programación es un entorno propio del fabricante y en concreto vamos a utilizar expresamente el programita CX Programmer de dicho fabricante. Es un programa dentro de un conjunto de programas que es el macro programa CX One y en el cual vamos a utilizar solo CX Programmer. Una vez abierto, lo que tenemos es una ventana clásica de Windows en la cual tenemos varias zonas de trabajo. Tenemos una zona de iconos donde podremos hacer casi todo lo fundamental relacionado con las operaciones básicas del PLC y estos conjuntos de iconos están divididos por secciones. Todas estas secciones se pueden configurar de acuerdo al usuario, al tipo de pantalla que tenga el usuario. Y repito, son opciones que lo que me permiten, son iconcitos que me permiten ejecutar todas las opciones que tengo dentro de la barra de menús. En concreto voy a abrir un nuevo proyecto utilizando en concreto el icono de nuevo proyecto y un proyecto lo que va a hacer es aglutinar un conjunto de elementos relacionados con la programación de un PLC. El PLC a seleccionar en concreto iba a seleccionar un CP1H que es con el que estoy trabajando ahora físicamente en este laboratorio. En el laboratorio no hace falta cambiar nada, está preconfigurado para trabajar con el PLC del laboratorio que es un CQM1 con una CPU que es la CPU41 y las comunicaciones del laboratorio también están preconfiguradas para trabajar con comunicaciones serie. En mi caso, como voy a trabajar con comunicaciones USB, voy a dejar la opción de USB. Una vez abierto el proyecto, nos aparece una ventana de proyecto, en la ventana lateral izquierda, asociada a ese proyecto. Dentro de ese proyecto que tenemos, pues en concreto tenemos el elemento PLC, objeto PLC metido, que es un CP1H que está en estos momentos parado offline. Dentro de este PLC vamos a ver las opciones que tenemos. Las opciones que tenemos o elementos que tenemos son una tabla de símbolos. Los símbolos no son más que un conjunto de constantes predefinidas para ese PLC. En sus distintas zonas de memoria, vamos a destacar uno que vamos a utilizar, que es el primer ciclo scan, en inglés P-First Cycle, que en mi PLC, CP1H, es el bit 200.11 de la zona auxiliar, A200.11. En el CQM1 es el bit 253.15 de esa misma zona de memoria. Podemos utilizar más bits. En concreto, hay un bit para detectar si la operación ha dado como resultado mayor o igual, menor o igual, o incluso igual. Aquí lo tenemos. Hay otros bits que conmutan a determinadas frecuencias de trabajo, como puede ser un segundo, una décima de segundo, etc. Bits de pulso de reloj internos. Y otros bits, que son también bastante utilizados, son bits que siempre están a ON y siempre están a OFF. P-ON, P-OFF. Bien, además del objeto símbolos, donde tenemos definidas nuestras constantes para nuestro PLC, tenemos una tabla de configuración de entradas y salidas. En concreto, nos describe todas las entradas y salidas que tenemos en mi PLC. No hace falta cambiar nada. Nos permite también el elemento configuración, cambiar todas las configuraciones propias del PLC. Parámetros muy particulares del PLC. Relacionados con las comunicaciones, entradas y salidas de respuestas rápidas, encoders y demás. Así que vamos a ver la zona de memoria, ya que esta ventana de memoria lo que nos permite es recordar las zonas de memoria que tenemos en el PLC. En el PLC, en todos los PLCs de este fabricante, la zona más importante es la IO, asociada a las entradas y salidas, tanto físicas como no físicas. Recuerdo que el canal de entrada físico del PLC es el canal 100, perdón, el canal 0. Entradas digitales, canal de 16 bits, canal 0. Y las salidas, tenemos asociados el canal 100, con 16 bits, desde el 0 hasta el 15. Otras zonas relevantes son las zonas AR, la zona HR, holding relay, no pierde su valor o no pierde su contenido aunque apaguemos la batería. Y otra zona importante es la zona de memoria, de datos de memoria. Esta zona solo se puede manipular en principio con palabras en su conjunto de 16 bits. Bien, podemos desde aquí cambiar o ver los contenidos. En este momento, como no estoy conectado desde esta ventana al PLC, no estoy viendo el contenido actual, pero puedo cambiar los contenidos. Y transferir los contenidos al PLC. Operación que no vamos a hacer ahora. Además de esta ventana, tenemos lógicamente la zona de programas. La zona de programas donde por defecto se genera un nuevo programa, que es el programa número 1, le da el nombre así. Y dentro de cada programa, lo que vamos a tener a su vez son símbolos, constantes predefinidas por el usuario. No tenemos ninguno en este momento. Y lo más importante, tenemos la zona de secciones. En concreto, tenemos la posibilidad de añadir dentro de mi programa más secciones. Más secciones en concreto relacionadas con nuestro programa. Tenemos también aquí una sección predefinida, que es la sección EN, donde aparece una única instrucción, que es la instrucción final del programa. Cuando se detecta esta instrucción, el PLC da por finalizado la ejecución de este programa. Bueno, pues vamos a la zona de sección 1, que la tenemos por defecto vacía, y vamos a añadir un programa que en concreto nos sirva de prueba para probar el PLC, en el cual metamos un bit cualquiera del canal físico 0. Para ello tenemos que ejecutar la instrucción. ¿Cómo ejecutamos la instrucción? Pues la instrucción la podemos ejecutar desde estos iconos, añadir nuevo contacto, contacto cerrado, operación AN de contactos, OR, y luego la salida con la letra O, una bobina de salida, bobina negada, incluso instrucciones. En el programa lo que vamos a hacer es insertar un contacto normalmente abierto desde la zona de menús. Y vamos a insertarlo y asignarlo a la dirección, lógicamente como es una dirección física del canal de entrada, canal 0, vamos a coger el bit 0, vamos a ponerle como comentario entrada 0, y ahora lo mismo, pero vamos a hacerlo desde el menú de iconos. El menú de iconos nos dice que ahora busquemos y llevemos el resultado de esta entrada a esa salida, salida cuyo canal asignado a nuestro automata a las salidas físicas es el 100, bit 0. Salida 0, y en concreto por hacer alguna operación más, vamos a añadir aquí con el icono de abrir una línea vertical, y ahora yo recomiendo más utilizar mejor el teclado. Mi consejo es utilizar el teclado porque se consigue mayor rapididad. ¿Cómo utilizar el teclado? Pues aquí tenemos las opciones para meter las instrucciones con teclado. Voy a hacer ahora aquí añadir líneas horizontales, control flecha derecha, y ahora aquí voy a poner una salida, que es la salida asignada al canal 100.01. Salida con teclado es la letra O mayúscula, dirección física, bueno, dirección de memoria 100 asignada al canal físico, bit 0.1. Salida 1. En este caso lo que estoy diciendo es que cuando active el bit 0 del interruptor 0 de mi bastidor, se van a activar dos salidas, la salida digital 0 y la salida digital 1. Bien, por lo tanto una vez que ya tengo mi programa, lo voy a guardar, guardo no solo el programa sino todo mi proyecto, y le voy a llamar programa prueba, prueba, prueba 0. La extensión con la cual se ha guardado no lo hemos visto, pero es la extensión CXP, de CXProgrammer. Una vez que lo he guardado en mi ordenador, el siguiente paso es transferirlo. Lógicamente tenemos que transferir mi programa al PLC. Supuestamente ya estoy conectado, todavía no lo estoy, por lo tanto me voy a conectar. Veo que aquí estoy offline. Para conectarme voy al PLC y le digo trabajar online. Me dice el tipo de PLC con el cual me voy a conectar, le digo que sí, que es un CP1H, y ya estoy conectado. Vemos que ha cambiado el fondo, el fondo de la ventana de trabajo, donde he editado mi programa, ha pasado de blanco a gris. Y ahora una vez que ya me he conectado, el siguiente paso es transferirlo. Bueno, pues vamos a transferirlo. Lo podemos hacer desde los iconos, recordar que la conectividad se puede activar o desactivar de aquí. Voy a volver a desconectarme y a conectarme con este icono. Generalmente lo más lógico es trabajar con teclado e iconos. Y ahora lo que iba a hacer ahora es transferir directamente el programa al PLC. También lo puedo hacer desde aquí. PLC. Transferencia. A PLC. Lo voy a hacer desde menús. Voy a transferir el qué voy a transferir. Voy a transferir solo el programa. El resto lo voy a dejar sin transferir. Me dice que lógicamente el PLC al estar conectado puede sufrir alteraciones. Le digo que aún así quiero continuar. Me dice que va a detener el PLC. Si estaba ejecutando algo lo va a parar. Va a parar la ejecución de su programa que está actualmente ejecutándose. Digo que continúe. Ahora aquí abajo vemos que ha realizado la compilación del programa. A la vez que en esta ventana vemos que lo ha transferido. Damos por aceptado la transferencia. Y ahora nos está diciendo que el PLC va a volver a estar trabajando en el modo de trabajo que lo hemos dejado anteriormente. Que es el modo monitorización. Ahora vamos a ver esos modos de trabajo. Decimos que sí. Y en estos momentos ya tenemos trabajando a nuestro PLC en el modo en el que lo dejamos. Antes de realizar la transferencia de este programa actual. Vamos a ver los modos de trabajo que tiene un PLC. Son estos cuatro iconos. Modo programa, modo depuración, modo monitor y modo room. De los cuatro básicamente vamos a utilizar tres. El modo programa lo que hace es parar el programa en el PLC. Me lo dice ahí. Puede tener consecuencias negativas en una instalación real. Y este otro modo, en modo justamente el icono contrario. Control 4 con teclado. Modo room lo que hace es la operación contraria. Ejecutar o poner en ejecución, modo room, el programa que acabo de transferir. Bien. En este otro icono, con las gafitas, lo que hace es colocarme en modo monitor un modo especial de ejecución. Se está ejecutando mi programa. Voy a poner a la par que voy a poder editar ciertas partes de mi programa. Aún estándose ejecutando en el PLC. Poder editarlo dentro de mi ordenador. Bien. Pues una vez que ya estoy ejecutando mi programa en modo room o en modo monitor, vamos a ver si funciona. Para ver que funciona, en mi bastidor voy a impulsar el interruptor 0. Y en ese momento tendré que estar viendo en mi PLC que las dos salidas, la 0 y la 1, se han encendido. Además, lo estoy viendo, lógicamente, lo estoy monitorizando en mi ordenador, ya que tengo activado el modo monitor. El modo monitor es este iconcito que activa la ventana de monitorización. Ahora ya no lo estoy monitorizando en el ordenador, pero sí que lo estoy viendo en mi PLC. Estoy viendo que cuando estoy apagando y encendiendo el interruptor 0, ahora lo voy a apagar, ya no se encienden las dos salidas, el LED 0 y el LED 1. Voy a volver a monitorizar el PLC y como lo he apagado, repito, ahora ya ha dejado de estar encendidas esas dos salidas. Voy a volver a encenderlas. Y ya para acabar, simplemente, una cosa a destacar, es que aquí hay unos ciertos iconos que me permiten activar la ventana de vigilancia, por ejemplo. La ventana de vigilancia me permite ver zonas de memoria. Voy a ver cómo está la zona del canal 0, bit 0 y voy a ver cómo están las zonas del canal 100, bit 0 y bit 1. Lógicamente, cuando le dé la interruptor 0, se me van a activar las dos salidas 100, 0 y 100, 1. Por lo tanto, esta ventana permite, igual que estoy viendo en el modo monitor, ver el estado de las variables de zonas de memoria. Y ya para acabar, también, recordar que podemos en un programa, botón derecho, insertar, eso sí, nuevos programas, pero para ello tendríamos que tener desconectado mi PLC. Lo voy a hacer. Y ahora puedo insertar nuevos programas, nuevos programas en diagramas de contactos, relés, y también puedo dentro de un programa añadir secciones. Una sección con distintos nombres, no lo voy a hacer. Bueno, la he añadido aunque esté vacía. Lo lógico es estructurar mis programas por secciones para hacer una estructuración lógica de los programas. Y aquí lo que quería destacar es que otra forma de programar es en bloques de función. En bloques de función no están asociados a un programa, están asociados a todos los programas. Vemos que cuelga de todos los programas. Por lo tanto, un bloque de función no es más que unos programas especiales que nos permiten ser compartidos en un mismo PLC para múltiples programas. Estos bloques de función o programas especiales se pueden también programar en diagramas de relé o esquema de contactos o en otros lenguajes de programación más clásicos como texto estructurado. Bueno, y por ahora eso es todo. Luego veremos en el siguiente vídeo algunos ejemplos de programación sencillos relacionados con las prácticas de la batería. Gracias por todo.